¡Suscríbete al canal! 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 Ah si, de repente, ok, entonces se despliega Tarte cortada Si Cuando se permite, vente para acá Se aleje Vente Lama un voz en su pose Aca no Pose de género U пиш un solución Pablo Estás listo, agámen Aquí los enfoques No, no Nos tocan todo Eso es algo, no lo hice Por eso A mí ya, ya nunca muerен Le vamos a dar su primera vez Vamos a tomarnos dos cámaras ¿Qué haces? Dítele Y vamos a tomar Ahí tenemos a Neji muerto No, ahorita voy a tomar la foto Ponganse bien Ahí va Una, dos, tres Bien, le tomo uno a otro Para que hagan todos Ah, está bien No, 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 yo no tengo los que Digan Este Digan, morita ¿Dónde la tengo que poner aquí? Dos Tres Listo ¡Vámonos! 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 Oye pero estaba dudando porque era una mujer ¿Era una mujer? Estuve en . Alturas . Uy por aquí pueden ver a mi chico Ahora la matamos La hicieron su primera bolita Falta aquí un... Oye eso parece que la gente Esto no era una bola Con esto yo no me subo Por eso yo no me subo Demasiado ¿Alguien quiere gelatina? Esto tambien se debe de grabar Tiene mucha memoria Ahora FanDubMX va a patrocinar Adiós señor de los que latina Señor de los que latina Nos va a patrocinar Nos va a patrocinar Nos va a patrocinar Por favor, vota de por favor Yo me subo primero porque ustedes parecen violación Vamos los que siguen Los que siguen La cereza La cereza Ahora todos nos sigan a la camara Oigan Si estoy poniendo esta mano allí Le doy una hora y media Porque la quieren Jajaja El club Esperen Esperen Ella ya también lo recibió Yo me había saludo La nueva entrevista por favor Acerca a la camara Acerca No pero a ella A mi es para que yo quiero A ver a ver ¿Cómo se sintió con su primera bolita? Como eran las bolitas no hacen daño Son totalmente sanas Son sanas Son sanas Eso ya no es un poco Eca Combaten el calentamiento global Y hacen que las personas se adelgacen en un pequeño periodo de tiempo Ella ya está ya a cero Ella ya a cero Ella ya está ya a uno Pero tú no hagas Unos cuatro Unos cuatro Ya estalladita Son muy mejor que los de genoma Y esos programas de la noche Ajá Mira que bonita fue Mira que bonita fue Ella y a los demás Que Bueno mejor no Oigan Recuerden Yo no lo voy a olvidar Aquí no le faltan tres Aquí no le faltan tres Aquí no le faltan tres Y lleva uno Pero aquí no le faltan Siii No le faltan tres Te entendí manejito ya Te he invitado Bueno para los que no vinieron Tranquila 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 Oigan Lelio Ya más te vale que vengas Grabe Ya deja de perderte Eh Quiroce Mucha suerte con mi trabajo Pues ella si No No puede Eh Ah la Chibi Eh Alguien me quiere enviar esta vuelta Yo no la conozco Saludos 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 No eh ¿Cómo vas tata? Hayuki 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 ¡Artuuro! Saludos a Arturo El Chopiban El Chopiban El Chopi Eh Chopi Haces falta aquí we Es que ahorita se fue Por tu culpa no fuimos a ver la tercera dimensión Dispierto por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa A ver ¿Quién más es de aquí? Pues Ani Ya prácticamente Bueno Ani Ani Saludos que anda ya en la playa Cuando vaya hasta En la playa En la vacacion Sí Bueno saludos Ani ¿A quién más? Ya Empezamos con la salud Estamos agarrando a cada uno Saludos Saludos Hagan fila Hagan fila Eh A Sabrina que es de Argentina Ah Si Si pues es que Me cae bien 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 Dice que se repite la cámara ¿Sabes qué? Voy a tomar la cámara ¿Puedo? Con una ciedzilla 然後 No Hagan fila Mosca ¿Puedo? ¿IMbecause No No Không No 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 No